Te voy a dar hasta la muerte I'm one I have to breathe in the air Tatuaje en mi piel Yo estoy en el NBA Magic Johnson con el 32C Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pez Fendi y Giuseppe antes joseaba pa' comprarme las brez Yo estoy en el NBA Magic Johnson con el 32C Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un pez Me empecé joseando ahora estoy clavando fruta en el yate y en el jet Fendi y Giuseppe antes joseaba pa' comprarme las brez Ahora no estoy en la cuarenta bendecida Por los momentos ya lo que mi madre me decía Que nunca lo aceptara y que no me dejara que en mi momento a mi me llegaría Por el día más ahora estoy al día Me gusta ver la cara de todo aquel que no creía Porque hoy en día tengo todo lo que yo soñé La verdadera vuelta es ser la vida Y por eso Mucho más tiempo ya yo me estaba buscando un par de pesos Yo soy callado mejor no entiende eso Mi respeto a todos los que están muertos y cumpliendo tiempo de preso Y por eso Tantos que me romcan a las cruces de otros vivernos por el beso Yo sigo aquí fumando a cien por el espresso Acuérdate que estamos en guerra Y hue puti sigo ileso Están con los dos mías en los New York Está claro te prendimos los motores Financié las armas con peinete amores Y la corta con las extensiones entre todos los veladores A mi no me hable joderores Porque estas son ligas mayores Y yo conozco a los mejores Conozco a los mejores Y conozco a los peores Mi piel Yo estoy en el NBA Magic Johnson con el 32C Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un B Empecé joseando ahora estoy clavando fruta en el yate y en el jet Fendi y Giuseppe antes joseaba para comprarme la fe Mi piel Yo estoy en el NBA Magic Johnson con el 32C Me muero como un tiburón antes de sobrevivir como un B Empecé joseando ahora estoy clavando fruta en el yate y en el jet Fendi y Giuseppe antes joseaba para comprarme la fe Mi piel Mi piel